¿Qué es la casa de Norberto Bugallo? Bueno, mi nombre es Norberto Bugallo, nací en Lanús, viví siempre acá en Lanús. La casa que vivo habitualmente ahora es la que era la casa de mis abuelos, donde me crié de chico. Y bueno, vengo de una familia tipo, padre, madre, éramos cuatro hermanos, dos varones, dos mujeres. Yo era el segundo, venía mi hermana la más grande, después venía yo y mis dos hermanos más chicos. Era normal, casa de familia humilde, no era que veníamos de familia de plata, ni mucho menos. Al contrario, a los 12 años ya salí a trabajar para ayudar en mi casa. Era una infancia como en esos tiempos. Dura económicamente, pero feliz. ¿Escuela? Escuela, hice escuela primaria. Acá terminé en la escuela número uno, que está acá a cuatro cuadras de casa, donde trabajo de auxiliar ahora. Así que, bueno, ese fue mi estudio primario. Después de ahí hice dos años, intenté en la escuela secundaria, hasta que me fui a la Armada. Y en ese me fui a la Armada es, ¿entrás a la escuela de suboficiales? Entré a la escuela de suboficiales de mecánica de la Armada en el año 81, con 15 años recién cumplidos. Había cumplido los años, el 25 de noviembre del 80 cumplí 15. Así que entré con 15 años y dos meses a la escuela de mecánica. Ahí cursé la carrera de marinería, o sea, la especialidad mar. No era muy hábil yo para el estudio, así que elegí la más corta. Se estudiaba un año nada más, había carrera de un año, de dos y de tres. A mí me gustaba ver los barcos, navegar, así que elegí la carrera de mar, estudié un año. En diciembre del 81 egresé de la escuela de mecánica. Ya me destinaron a mi unidad. Cuando ingresaste a los 15 años, ¿ingresás por algo en especial, por vocación, por gusto al mar, por algo especial? Bueno, ingresé por varias cosas. Primero, me gustaba, ya los barcos me gustaban, o sea, tenía una vocación de navegar. No sé si de la Armada, pero sí de navegar, de subirme a un barco. Otra de las cuestiones por las cuales decidí entrar a la Armada es que en casa faltaba el mango, éramos cuatro hermanos. Mi viejo no tenía laburo fijo, era changa, salía a laburar mi vieja también. Entonces me fui a la Armada, era una boca menos que alimentar. Yo me iba a forjar un futuro. Y iba a tener lugar donde estudiar, donde comer, donde vestirme. Y aparte, un pequeño sueldo que es mínimo. Pero para mis gastos y para colaborar algo en casa me servía porque yo no tenía gastos. Comía en la escuela de mecánica, dormía ahí, me daban la ropa. O sea, era un gasto menos para mi casa, aliviaba a mi familia de una carga, digamos. En vez de tener que alimentar cuatro bocas, alimentaban tres. Entonces esa fue, creo que fue una de las cuestiones principales. Y ya empezar a forjarme mi futuro desde joven. ¿Tenés familiares militares? No, ningún familiar militar. El único familiar que se metió ahí fui yo. O sea, no viene de herencia de decir, tengo un tío, un primo. No, nadie como para que me dijera, tenés que seguir la carrera militar. Fue, como te digo, me gustaban los barcos. Veía los barcos y decía, qué lindo sería estar en un barco. Bueno, en ese momento era lo mismo, un crucero de placer, un buque pesquero, un buque de guerra. La posibilidad era en un buque de guerra. Yo quería navegar. Así que ahí la decisión de entrar. ¿Y cuando se lo comentaste a tu familia, cómo lo tomaste? Y primero dijeron, está seguro, no sé, qué sé yo. Pero bueno, después me apoyaron. Fui con mi vieja a las oficinas de ingreso de la Armada en Capital. Me anoté, me acompañó cuando tuve que rendir el examen de ingreso. Mi viejo conoció a uno que era de prefectura, que salió tipo como de padrino, porque entonces me apoyaron en eso. Y después, una vez que ya entré, era lo que yo quería, así que tuve el apoyo de ellos totalmente. ¿Y cómo fue ese año en el 81 de instrucción? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, lo que hacíamos era, más que nada, estudio. Matemática, lengua, todas las materias que tuvieses, más las materias específicas de la especialidad que yo había elegido, que era marinería, era como hacer nudos, porque nos encargábamos la gente de mar, de todas las maniobras del buque, amarre, navegación. Entonces, aprendíamos todo eso, teníamos remo, teníamos natación. O sea, empezaba el día a las 6 de la mañana arriba y terminaba, tipo 3 de la tarde, terminábamos de estudiar todos los días, de lunes a viernes. Los fines de semana, si no te tocaba guardia, o no estabas preso por alguna que te habías mandado, te ibas a tu casa. Yo vine muy poco a casa, porque vivía siempre preso, porque me la pasaba haciendo cagada. Pero bueno, tenía 15 años. Para mí era, te venían con alguna orden rara, y sí, hasta ahí nomás. Después pagaban todo el plato roto por el boludo Norberto, que hizo cagada, todo a la plaza de armas. Pero no, no, fue lindo, buen ambiente, con gente de todo el país. Venían chicos de Salta, muchos de Capital, éramos, venía gente de Jujuy, todos a estudiar la escuela, y se armó un lindo grupo de camaradería. Estábamos todos en las mismas condiciones, ahí no había ninguno que, si tenía más plata que vos, un mejor pasar económico, éramos todos iguales. Nos bañábamos todos juntos, comíamos todo lo mismo, y ahí te vas forjando el espíritu de cuerpo, como dicen. Y cuando termina esta instrucción, tenés, o esta formación, tenés tu primer destino. Claro, tengo mi primer destino, que fue el destructor Piedra Buena. El 15 de diciembre aproximadamente del 81, salen los destinos, los destinos iban por promedio, los mejores promedios, Fragata Libertad. Después venía a portaviones, los mejores buques. Bueno, yo estaba en un buque que no era de los mejores, tampoco era de los peores. Tenía un promedio ahí, intermedio, digamos, nunca sobresalí en las notas. Así que me tocó el destino del destructor Piedra Buena. Llegué, sí, el 15 de diciembre aproximadamente, ya formé parte de la dotación del destructor. ¿Y ahí fue, cuando llegaste el 15 de diciembre, la primera vez que te embarcas? La primera vez que me embarco. En la escuela habíamos hecho navegación de un día, así en los patrulleros que había acá, para enseñarnos cómo timonear lo básico del buque, de la tarea que íbamos a hacer nosotros. Pero la primera vez que me embarco fue en el destructor Piedra Buena. ¿Y qué hacías ahí? Ahí hacíamos, en navegación, yo era ayudante de timonel, está el timonel y el ayudante, que son los que se encargan de timonear el buque, siguiendo las órdenes que te da el oficial que está de guardia, el rumbo que tenés que seguir, cómo tenés que ir cayendo para un lado, para el otro, para mantener el rumbo y todas las maniobras que tengas que hacer mientras te dé. O sea, sos el conductor del buque. Después tenés las maniobras de todo lo que es amarre, nos encargábamos de la pintura del buque, mantener todo el casco y la superestructura, todo pintado como tenía que hacer. O sea, mantenimiento general del buque y algunas prácticas de tiro, que en mi caso yo se tiraba con cañones, estaba de abastecedor de munición de los cañones. Los encargados realmente eran los artilleros, nosotros, toda la dotación cumplía un puesto. El mío era, estaba en lo que se llama la calecita, abasteciendo municiones arriba al cañón. Y después las guardias normales que teníamos que hacer, en navegación eran guardias de cuatro horas por ocho horas de descanso. Yo tenía el turno de 12 a 16 en navegación de ayudante de timonel. 12 a 16 y de cero a cuatro de la mañana. Y después las tareas habituales que hubiese que hacer, zafarranchos de combate, zafarranchos de incendio, prácticas constantes de incendio, combate, por ahí alguna práctica de abandono. Pero bueno, en eso transcurría nuestra vida. Navegación era muy tranquilo, porque hacíamos las guardias esas y después no había maniobras muy raras, alguna de traspaso de combustible, pero no era de todos los días. Si hacía una vez cada tanto, venía el buque tanque, nosotros nos encargábamos de hacer los traspasos, recibir las mangueras del otro buque, todo en navegación, navegando uno a la par del otro. Maniobras complicadas, pero lindas. Era lindo también estar ahí, que te pegue el agua saladita en la cara con el viento. Era algo que me gustaba. ¿Y esto era durante todo ese verano ya del 82, porque vos entrás en diciembre del 81? Diciembre del 81. Creo que en enero salimos a hacer ya un par de navegaciones, a hacer unas prácticas de tiro, navegaciones porque también había muchos que éramos recién llegados al buque, había cambiado parte de la dotación. Así que bueno, para ir conociendo cómo era el funcionamiento de todo el buque, ir aclimatándose, digamos, conociendo qué tenías que hacer, dónde tenías que estar, en cada posición que te tocaba, si era la de combate, de lucha contra incendios, eso con los zafarranchos, ir adiestrándonos para conocer el buque, primero para saber dónde estabas parado, por a dónde tenías que salir, depende de qué situación, y qué era lo que te tocaba hacer en cada situación. Si era la de combate, tenías que ir hasta el lado, si era la de incendio, cada cual tenía su lugar donde ir, y así todas las prácticas habituales, la de abandono, saber cuál era tu alza, cómo tenías que salir, ir acelerando los tiempos para que todo fuera aceitadito y pudiera realizarse a tiempo. Y ahí en el barco, ¿dónde dormías? ¿Tenías camarote o...? Eran sollados, no eran camarotes, eran buques, yo tenía, la división nuestra tenía sollado de popa, que es la parte de atrás del buque, justo atrás, lo último del buque, ahí teníamos el sollado que dormíamos, los de mar, con la gente de los artilleros. Más o menos ahí adentro dormíamos 60 personas. Después tenían los sollados de máquinas, los que tenían camarote eran los oficiales, los suboficiales y los cabos principales. Después del cabo primero, a conscripto, todos dormíamos en los sollados, que eran las camas colgantes, unas camas que iban colgando con cadenitas, abajo tenías la taquilla por aguardar o algunas taquillas guardadas y ahí dormíamos. ¿Cómo eran esas camas? Las camas eran catre, porque era un armazón de aluminio, una lona atada toda con soga y arriba un colchoncito con las sábanas y la manta. Bueno, los que te tocaban el centro de camarote, perfecto, los que te tocaban las bandas, vos te dabas vuelta en la cama y te mojabas, porque era la chapa y atrás estaba el océano. O sea, eso transpiraba, en invierno te congelabas, trataba de dormir para el otro lado. Pero bueno, la parte esa del buque son las partes que más se mueven, la proa y la popa. Entonces ahí siempre en movimiento, nunca estaba quietito, siempre en movimiento y cuando dormiste va para un lado, para el otro, pero te acostumbrás, te acostumbrás, ya sabés que para ese lado tengo que tratar de no irme para no tener frío, no mojarme, pero lindo, lindo. ¿Y ahí las camas se iban alternando? No, 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 cada uno tenía su cama y su taquilla. O sea, todos era, había una cámara para cada uno de los tripulantes, no era que dormía un rato uno, un rato otro, cada uno tenía su cama, su ropa de cama, su taquilla, sus elementos, eso era individual por cada uno. ¿Querés poner el... Sí, no sé, se activó algo, vamos a... vamos a apagar. Ahí está, me olvidé apagarlo antes. No, pasa nada. Bueno, y así va transcurriendo, y además también para conocer cómo era tu vida en el Piedrabuena. A partir del 20 de marzo empieza una crisis en las georias del sur hasta el 28 que zarpa la flota. En esos días, previo a que zarpe, digo, que zarpe para Operación Rosario. Sí. Pero entre esos días, del 20 hasta el 28, vos como suboficial, si bien eras nuevo dentro de la Armada, ¿pero ibas teniendo alguna noticia, te enterabas de algo, de lo que pasaba en... Mirá, no, lo que pasaba en Georgia, no. Yo me enteré que íbamos a la Operación Rosario, eso sí, porque a mí vino un cabo principal de la división nuestra me llamó al pañuel de pintura donde guardábamos todas las cosas de pintura y me dijo que íbamos a recuperar Malvinas que me tenía que desembarcar. Lo cual le dije, ¿por qué me tengo que desembarcar? Dice, bueno, porque sos el menor del buque, la orden viene del comandante, se la pasó al jefe de división y me mandaron a decirte que tenés que desembarcar porque sos menor de edad. A lo cual me negué, le dije, ni en pedo, me bajo. Me dio como que se enojó, te tenés que bajar, no, que se baje un soldado conscripto que recién llegaron, los clases 63, recién llegaron, están igual o peor que yo. Yo estoy acá porque lo elegí. Por lo que fuera, yo fui a la escuela de mecánica, estudié un año y me metí en una carrera que pensaba que era lo que me gustaba, entonces me metí en la carrera, ya está, ellos están obligados, yo estoy porque fui y golpeé la puerta y dije, quiero entrar acá. Así que lo lógico que se desembarque en ellos. Y fue así, se desembarcó un soldado conscripto de Tucumán. Y esta conversación con el oficial, digamos, porque, ¿acordás cuándo se da? Se dio un, no sé si un día o unas horas antes de zarpar, ya para Malvinas que zarpamos, creo que el 28 de marzo, si no me equivoco, el 28 de marzo salió la flota, el resto de la dotación se enteró cuando ya salimos de Puerto que estábamos navegando. Ahí se enteraron por altavoz. A mí me lo dijo antes, pero era algo secreto, esto no se tiene que enterar nadie, nadie sabe de dónde vamos, se enteraron todos después de haber salido a navegar. Es decir, se da esta conversación antes que salga el buque, vos te negás, desembarcan a un conscripto, te quedás en el buque y vos no le contás a ninguno de tus compañeros. No, hasta que salimos a navegar no le conté a ninguno. Después cuando lo anuncian, por el altavoz, le digo, yo sabía, ¿qué vas a saber vos? Y ahí sí, porque a mí me dijeron que me tenía que quedar, que desembarcara. Entonces, ahí fue cuando ellos se enteraron, yo lo supe unas horas antes. Pero bueno, no me iba a perder la oportunidad de mi vida. ¿Tenías compañeros con los que habías hecho la escuela de mecánica en el 81, embarcados en un buque? Otras especialidades. Tenía compañeros que eran cocineros, un lavandero, un peluquero también y mozo. Porque eran las especialidades que se estudiaba un solo año. Los otros ya no eran compañeros míos porque si bien habían ido de pase, habían estudiado dos años en la escuela o tres, pero los que estudiamos un año éramos esto, era mar y servicios. Servicios, todo lo que, camareros, cocineros, lavanderos, peluqueros y los de mar que es la especialidad mía. Así que sí, fui con, eran cinco, seis fuimos. Seis compañeros míos. Una pregunta ahora que mencionas es esto que me quedó de antes. Cuando vos elegís ser el timonero, ¿eso lo podés elegir o te tocaba? No, yo elegí la especialidad de mar. En la escuela de mecánica vos entrás y elegís la especialidad. Podés ser en la parte de aviación naval, artillero, maquinista, electricista, sonarista, mar, cocinero. Bueno, yo dije, a ver, esta tiene un año. Esta de mar, a mí me gusta navegar, así que voy a andar bien. Maquinista tiene tres años. No, yo tres años no quiero estudiar. Así que, elegís. Después, una vez que estás ahí, podés llegar a cambiar de especialidad. Si vos decís, a los dos meses, mira, me gusta más ser, qué sé yo, maquinista, así que quiero pasarme a máquinas. Pero no, no, yo elegí la de mar, era lo que me gustaba y el estudio. Pero, dentro de mar, había ser timonel y qué otras opciones? No, no, el de mar hace todas las tareas iguales. Las tareas con el ancla, el amarre, la pintura, timonear cuando hay que timonear. todas las tareas las hacíamos en la, porque se divide en secciones. La división nuestra, que era la de mar, éramos 30, entre suboficiales, soldados conscriptos y los jefes. Éramos 30 en total. Cada uno tenía su tarea. O sea, en las amarras, a mí me tocaba hacer maniobra de amarra en la proa. a algunos les tocaban la popa. O sea, pero todos hacíamos lo mismo. En las guardias había un timonel que por lo general era cabo, cabo segundo, cabo primero, y ayudante de timonel que eran algunos cabos y dos marineros que éramos, que uno era yo y otro que ya estaba de antes. Éramos los ayudantes de timonel. Después tenés timonel de maniobra que es alguien que en su momento era un cabo principal, después pasó a ser un cabo segundo que en las posiciones de combate nosotros no timoneamos sino que vamos a las torres de cañones, cada uno a cubrir su puesto y va al timonel de maniobra con el ayudante de timonel de maniobra. Ellos se encargan de timonear durante el combate. O las entradas a puerto para amarrar, las maniobras complicadas las hacía el timonel de combate que es alguien que por ahí está un poquito mejor para timonear, más ducho, con más años de experiencia entonces lo hacían ellos y nosotros cada uno cubrir su puesto en lo que le tocara. ¿Y tu rango cuál era? Marinero de primera. El primer escalafón desde que salí de la escuela. Norberto, volviendo al momento que te dicen vamos hacia Malvinas, tenés ese intercambio de yo no me bajo, se bajó un conscripto, salen, dan la noticia de que van rumbo a Malvinas. ¿Cómo era la vida en el Piedra Buena a partir de ese momento y la de Norberto la mía era de emoción como la de muchos? Bueno, yo, aparte, para mí era una experiencia única poder ir decía, bueno, es como salir a pasear algo que decías una guerra, vamos a recuperar algo, pero en el sollado nuestro había un cabo segundo Antía que nos desmoralizaba porque empezó como que vamos a ir, van a venir los ingleses, tienen este buque, este buque, este buque, nos van a reventar, no vamos a poder hacer nada, vamos a morir todos, o sea, el tipo estaba muy instruido, sabía mucho de los buques que tenían las otras armadas, qué tipo de armamento, pero, bueno, nosotros con la emoción de ir a recuperar nuestras Islas Malvinas, este nos decía así, los mirábamos como diciendo, pero allá, qué vas a saber, qué van a venir desde allá hasta acá, pero, bueno, la mayoría estábamos emocionados, alegre, por de muchos, va, creo que el 100% teníamos el sentimiento de que las Islas eran nuestras, era lo que sabíamos por lo poco que se había estudiado en la escuela primaria o lo que fuera y el sentimiento de patriotismo y ir a servir a la patria para recuperar lo que era nuestro era algo que nos enorgullecía a todos, nos enorgullecía y nos siguen enorgulleciendo hoy en día. Norberto, además de este suboficial que se decía de todo el poderío de la flota británica y desmoralizaba como vos mencionabas, previo al 2 de abril, previo a llegar a las Islas, ¿cómo fue esa navegación? Hicimos un par de navegaciones, una fue con prácticas de tiro, prácticas de tiro, yo con, para mí era algo normal que se hacía porque eran las primeras navegaciones mías en el buque, yo no sabía si eso era normal, era algo extraordinario que se estaba haciendo, pero con algunas prácticas de tiro, navegación, los zafarranchos de combate, de abandono, yo lo tomé como normal, era algo que se hacía en el buque, recién había llegado, o sea, para mí no fue nada extraño de decir se hicieron más prácticas de esto, más prácticas de aquello, porque no sabía cómo había sido anteriormente, pero en general dicen que era algo normal, quizás una o dos prácticas más de tiro, que se hacían en navegación y eso, pero no te puedo decir si era fuera de lo común o era lo común que se venía haciendo anteriormente. ¿Y la navegación del 29, 30, inclusive el 31, yendo hacia las islas, ¿el mar? ¿Cómo la navegación fue tranquila, digamos, hicimos algunas prácticas de tiro también yendo para ahí, pero una navegación normal, todos con buen ánimo, todos contentos, porque estábamos como exaltados que íbamos a recuperar las islas. Si bien fuimos de apoyo, nosotros no desembarcamos, pero íbamos en la flota, fuimos como buques de apoyo, por si la cosa venía más complicada, no sé qué acciones se tomarían, pero el desembarco lo realizaron de otros buques, como el Cabo San Antonio, nosotros íbamos de buques de apoyo, éramos destructores, así que una navegación tranquila. ¿Y en eso de apoyo era que estaban a una distancia de los buques que desembarcaban? Claro, nosotros calculo que habremos estado a una milla de las islas, eran dos kilómetros más o menos, se divisaron las islas así, pero no llegamos a desembarcar ninguno en las islas, o sea, estábamos todos ahí rodeando la fuerza de desembarco. si había que repeler agresión con cañones de ello o algo, estábamos nosotros. 2 de abril se recuperan las islas, ¿cómo llega la noticia al buque de que la bandera nacional planeaba en la isla? Bueno, eso llegó enseguida, llegó el puente de comando, porque ya una vez que se recuperaron las islas se notificó entre los mismos buques que estábamos haciendo la operación, se iba sabiendo paso a paso cómo venía, lo sabían arriba, no lo sabíamos nosotros abajo, lo sabían los altos mandos de cada buque, o sea, el comandante y la plana mayor del buque. Nosotros no sabíamos hasta que fueron recuperadas y se nos avisó que habían sido recuperadas con éxito. Se comentó las bajas que hubo también, pero ellos lo iban sabiendo paso a paso todo. Y ahí, Norberto, se recuperan las islas y qué pasan a hacer ustedes. Nosotros después de recuperar las islas volvimos a Puerto, a Puerto Belgrano, nos reabastecimos de combustible, víveres, municiones, no sé si habremos estado un día o dos y después volvimos a zarpar porque la misión nuestra después era custodiar toda la zona costera del sur de Argentina. O sea, salimos a patrullar y teníamos que custodiar toda la zona costera. Hasta que después cambió nuestro destino y fuimos destinados con el crucero general Belgrano. esto fue a fines de abril, después del 20 de abril creo que uno de los buques que estaba de custodia del Belgrano se averió, tuvo que volver a Puerto y ahí nos unimos nosotros al grupo de tareas con el crucero Genovegrano, el destructor Buchar, el Piedra Buena y el buque tanque Rosales. Pasamos a formar parte del grupo de tarea 79.3. Cada grupo tenía una sigla, una nomenclatura, el nuestro era 79.3. De ahí estuvimos patrullando Isla de los Estados y íbamos, navegábamos todo alrededor de Isla de los Estados por posibles ataques que hubiese de la flota inglesa o por parte de Chile. Entonces estábamos patrullando toda esa zona, navegábamos, íbamos hasta la zona de exclusión, esa era nuestra función hasta el primero de mayo. El primero de mayo recibimos la orden de incursionar dentro de la zona de exclusión para atacar a la flota inglesa los tres buques con el apoyo de aviones que salían del portaaviones 25 de mayo. Llegando cerca de la flota inglesa abortamos la misión. Abortamos la misión, nos dieron la orden porque no teníamos apoyo aéreo. Estábamos los tres solos contra los aviones de ellos, la flota y todo. Así que nos dieron la orden de abortar la misión ya que los aviones no podían decolar por falta de viento. Y ahí fue cuando empezamos a salir. Salimos a la zona de exclusión el 2 de mayo y ahí fue el ataque del submarino Conqueror a los buques que hundió al crucero General Belgrano. Ese 2 de mayo cuando están navegando y a las 4 de la tarde es atacado el grupo de tarea de ustedes e impactado el crucero General Belgrano ¿cómo llegó la noticia en el buque del ataque? No, la noticia en el buque del ataque llegó porque yo estaba cubriendo justo de 12 y de 16 guardias en el puente de comando de ayudante Timonel se detectaron que venían tres torpedos entonces se tocó la alarma de combate antisubmarino se empezó a dar el alerta a los otros buques y ahí todos fuimos a cubrir nuestros puestos de combate o sea nos enteramos que nos atacaban porque se detectaron los tres torpedos viniendo hacia el grupo nunca se detectó el submarino ni de dónde habían tirado los tres torpedos entonces ahí ya fue la voz para todos los tres buques de que estábamos siendo atacados por por algún submarino no sabíamos cuál era ni ni de qué distancia nos había disparado se detectaron los torpedos ¿tenían algún radar? claro teníamos sonar nosotros íbamos de escolta en el crucero porque el crucero no tenía sonar o sea no sabía no podía enterarse de nada de lo que pasara bajo la superficie del agua entonces tenían los dos destructores que teníamos sonar el sonar detectó los torpedos quizás el sonar no tenía tanto alcance eso no sé habría que hablar con los sonaristas pero eran buques viejos el buque nuestro había venido para repuesto del buchar en el 75 se puso en condiciones y se sacó a navegar pero era un buque para repuesto ya era chatarra para Estados Unidos así que detectamos los torpedos se entró a navegar a más velocidad para eludir el ataque del submarino un torpedo nos pasó a 10 metros de la popa el crucero no llegó a reaccionar tan rápido como nosotros porque era una embarcación mucho más pesada le costó mucho más arrancar o sea arrancar a más velocidad porque veníamos navegando y ahí fue cuando los torpedos dos le pegaron al crucero porque no llegó a evadirlo ¿relativamente estaban cerca? y sí estaríamos entre un buque y otro el crucero venía en el medio venía un destructor de cada banda o sea de cada lado veníamos en una formación que estaríamos a 2000 metros del crucero yo cuando bajo del puente que tocó la alarma antisubmarina que bajo por el costado por la banda bajo y lo diviso al crucero que venía ahí cerca nuestro un poco más atrás no sé vendría a 2000 metros fue la última vez que vi al crucero así que estábamos cerca estábamos en formación los tres buques ¿recordás más o menos la hora de eso? 16-01 16-01 fue el ataque y Norberto vas a la posición y cómo sigue todo este momento bueno ahí entramos a hacer maniobras evasivas que es navegar haciendo zig zag porque la orden había sido antes de entrar a la zona de exclusión se reunieron los tres comandantes en el crucero y ahí se coordinó que ante un ataque de cualquier tipo que tuviéramos había que los que quedaran bien tratar de evadir la zona escaparse de la zona para después volver a dar apoyo al buque que quizás quedaba averiado así que empezamos a navegar en zig zag alejarnos del punto de ataque habremos navegado media hora 40 minutos con un rumbo determinado ahí se empezó a levantar un temporal muy fuerte con olas de 10 a 12 metros mucho viento estuvimos a punto de hundirnos porque el buque pasó como en la película La Tormenta Perfecta venía lo agarró una ola lo levantó y cayó debajo de otra ola que nos tapó la prueba nos quedamos por unos instantes sin luz empezó a entrar agua por todas las puertas del buque y sin propulsión porque la hélice quedó fuera del agua nos estábamos hundiendo tuvimos suerte que vino otra ola atrás y enganchó la hélice y entró a hacer un poco de propulsión y pudo sacar la prueba de abajo del agua a raíz de esto desplazó una torre de cañones de no sé cuántas toneladas la desplazó 10 centímetros la corrió toda entera torció toda la prueba del buque arrancó todas las barandas todo lo que teníamos en la prueba tuvimos suerte en ese momento estaba en la torre se siente un golpe tremendo nos desparramamos todos contra los mamparos quedé revolcado ahí con otro chico que estaba ahí conmigo para cargar las municiones se apagó la luz y empezó a entrar agua lo primero que dijimos nos pegaron nos pegó un torpedo hasta acá llegamos a oscuras con el ruido agua helada que te entra por las puertas no sabes qué pasó estuvimos ahí bueno nos dieron nos hundimos chavo hasta acá llegamos nosotros y después nos enteramos cómo había sido cuando pudimos salir a flote de vuelta después de navegar cierto tiempo volvimos a la zona donde se había producido el ataque porque no teníamos señales del crucero no había comunicación radial ni por señales ni por luces no sabíamos qué había pasado si estaba averiado si había quedado fuera de servicio o cómo fue finalmente que fue hundido ahí empezamos a buscar ya con un temporal terrible cinco de la tarde aproximadamente noche cerrada porque ya era oscuro no se veía nada no veías a dos metros así que empezamos a buscar con todos los reflectores que teníamos parecía un crucero de placer porque más iluminado no podíamos estar cosa que vos decís estás siendo atacado por la flota inglesa y lo que menos querés hacer es hacerte visible bueno no importaba nada nos prendimos todas las luces entrar a buscar tocando sirenas a ver si teníamos alguna respuesta así que bueno así pasamos toda la noche intentando buscar y nada nada no encontramos nada hasta el día que el Neptune creo que pasadas 24 horas divisó unas balsas y nos dio la posición y ahí fue cuando pudimos ir que del punto del ataque estaban alejadísimos lo había llevado el mismo temporal así que no sé a cuántos kilómetros estaban de donde nosotros estábamos haciendo la búsqueda no sé si más de 100 kilómetros ¿y cómo se vivía? ¿cuál era el clima dentro del buque? el clima era de por parte nuestra desesperación a ver qué había pasado muchos teníamos conocidos en el crucero yo tenía compañeros míos que habían salido de la escuela habían estudiado conmigo y así todos era un buque que llevaba mil mil noventa y tres personas así que de desesperación hasta que nos dieron la posición y ubicamos las balsas ahí empezó la otra parte que fue peor que la búsqueda porque cuando llegamos nunca habíamos hecho rescate así con esas condiciones ni nada era un buque de guerra no era un buque de rescate así que improvisamos todo para entrar a levantar a los sobrevivientes la primer balsa que avistamos que recuperamos se tira el nadador de rescate al agua se mete a la balsa y no había nadie estaba vacía así que ahí fue la frustración de todo el llanto de todos de decir nos alejamos nos fuimos no quedó ninguno vivo entonces la angustia que sentíamos era era como que te dieran una trompada en la nuca de decir encontramos la balsa pero no hay nadie algunos se habrá salvado estarán vivos no están vivos qué pasó hasta que empezamos a ubicar las otras balsas y entramos a rescatar los sobrevivientes perdón va a quedar normal el testimonio después van a decir se la pasó tosiendo ¿te desahogó? sí, sí tengo y Norberto ¿cómo siguió la búsqueda? bueno la búsqueda fue estuvimos durante tres días rescatando náufragos los primeros nos contó un poco a tomar la mano de cómo sacarlos del agua calcula que se nos metían las balsas en la prueba o la de 10 metros el buque tratábamos de frenar donde estaban las balsas y empezaba a moverse de acá para allá en un momento tenían la balsa acá y en otro momento no la veías porque se metía abajo el buque la desesperación de los que estaban en las balsas habíamos puesto un tangón que es un palo que sale con unas redes colgando un cabo se había colgado para subir por la red y quedó enganchado ahí y cada vez que el buque rolaba para ese lado se metía abajo el agua desaparecía después quedaba colgado y así hasta se tiró el nadador de rescate y después entramos a programar a poner todas las sogas en el buque redes y no encarar con la prueba sino ponerlos por la banda que era un poco más bajo y ahí entrar a hacer el rescate de ellos con escaleras con sogas arriarlos arriba del buque y ahí lo más complicado era traer a los quemados que estaban muy mal porque era con miedo de lastimarlos más de lo que ya estaban porque vos con un arnés lo estás tirando de arriba de un buque decíamos lo vamos a lastimar venían muy quemados muy quemados con algunos que se le caía la piel parecía estaban en carne viva pero bueno gracias a Dios pudimos rescatar 278 sobrevivientes dos muertos dos fallecidos uno que falleció ahí uno que tocó levantarnos que nos decían de la balsa que estaba vivo está herido está herido pero cuando lo subimos estaba fallecido ya era un cabo primero no me acuerdo en este nombre en este momento el nombre pero bueno me tocó llevarlo en la camilla primer muerto de mi vida me tocó llevarlo ahí así que una imagen que te queda para siempre pensar este tipo tenía familia no tenía familia era padre tenía hijos que lo estarán esperando no lo están esperando mil preguntas que se te pasan y los ojos esos abiertos que no te los vas a olvidar más pero bueno por suerte pudimos traerlo la familia pudo darle sepultura cosa que no pasó con muchos otros que se hundieron con el crucero por ese lado te quedaba el alivio la familia recuperó el cuerpo lo tiene sabe dónde está hay otro que nunca vieron el cuerpo y les queda en la incertidumbre si me dicen que falleció pero yo nunca vi el cuerpo no habrá ido a parar a cualquier lado pero bueno cumplimos la tarea que que tuvimos que cumplir en su momento o sea lo que nos queda de satisfacción es decir que salvamos a tanto compañero del agua que no sé cuánto más podían haber aguantado Roberto y 268 mencionaste que lograron si cuando los se subían a o se embarcaban en el pie era bueno como pasaba ahí la vida con ellos bueno lo primero que hacíamos era se sacaran la ropa y ahí nomás darle la ropa nuestra darle a uno le dabas el gabán a otro sacábamos la ropa de la taquilla le dábamos los pantalones lo que tuvieran le dábamos toda la ropa para que pudieran entrar en calor eran llevados al comedor de tropa donde se les daba una sopa caliente una sopa caliente se iba haciendo un listado de los rescatados los que estaban graves con heridas quemaduras eran llevados a la enfermería ahí en la enfermería teníamos el médico nuestro y subimos al médico rescatamos al médico del crucero el médico del crucero lo único que hizo se cambió la ropa y se puso a atender a los heridos se le pasó atendiendo heridos que en un momento me llaman a mí para ayudarlos cuando llevo a uno en la camilla me dicen quedate acá ayudame estuve 15 minutos o me dice tenerle el brazo y le iban arrancando la piel quemada iba a quedar en carne viva y le iban volviendo en tipo papel aluminio con gas afuracinada yo vi eso y dije esto no es lo que yo elegí si no hubiese sido enfermero médico esto no es para mí así que cuando se descuidó un poco agarré di la vuelta y me fui a hacer mis tareas en cubierta y después en los que estaban bien le dábamos toda la ropa le dábamos nuestra cama nuestras mantas que son las fotos que se los ve bajar en Ushuaia con mantas con ropa grande era toda ropa que le habíamos dado las mantas toallones lo que fuese para que pudieran estar más cómodos entrar en calor recuperar un poco y bueno y ahí en más ellos a descansar en nuestras camas y nosotros a seguir con las tareas hasta que llegamos a Ushuaia no teníamos lugar donde dormir porque duplicamos la dotación del buque éramos 300 nosotros y subimos 278 así que no teníamos lugar para nada nos quedábamos nos sentábamos un rato en los pasillos cuando podíamos nos fumábamos los cigarrillos que ellos traían todos mojados los poníamos en los tubos de de calefacción que había de las máquinas las poníamos a secar ahí fumábamos los cigarrillos esos con agua salada nos quedamos sin comida comíamos un poco de polenta hervida en una lata de durazno entre 6 y 7 personas porque la prioridad la prioridad ahí era los sobrevivientes tratar de que estuvieran bien habían pasado lo peor que podían haber pasado los hundieran estar mal heridos y muchos haber perdido a sus compañeros que quedaron ahí adentro y desde el 2 de mayo hasta el regreso a Ushuaia ¿cuántos días pasaron? a Ushuaia creo que hemos llegado el 5 de mayo el 5 de mayo aproximadamente después que se dijo que ya nosotros termináramos con la búsqueda quedaron algunos buques más buscando pero no se encontró nada más sí el 5 de mayo habremos llegado al puerto de Ushuaia donde los estaban esperando los llevaban al hospital a los que hacía falta bueno les dieron ropa los alimentaron todo y de ahí todos de regreso en avión los sobrevivientes hacia Puerto Belgrano nosotros hicimos combustible víveres y salimos a navegar de vuelta a seguir patrullando toda la zona de Isla de los Estados y los alrededores seguimos navegando ¿pudiste desembarcar cuando estuvieron en Ushuaia? no no desembarcamos los sobrevivientes del Belgrano muchos no se querían desembarcar querían ir y que fuéramos a combate querían ir a combatir porque habían sentido que los hundieron no tuvieron posibilidad de hacer un disparo y querían no sé ir a buscar venganza por los que habían fallecido era el sentimiento de mucho de decir bueno súbanme un buque y vamos a pelear a muchos de los chicos es más ahí en el muelle se pusieron a cantar el himno que algo que hasta el día de hoy te emociona verlos ahí formados así hecho pelota por lo que habían pasado físicamente anímicamente y ponerse a cantar el himno con la altura que lo hicieron con el sentimiento nacional que tenía Norberto y cuando ahí contás que desembarcamos ustedes cargan todo vibre todo eso sale nuevamente a a navegar previo a eso ustedes por ejemplo tenían una radio escuchaban noticias algo vos pensás que era el 82 nosotros teníamos una radio radiograbador de esto con cassette que era lo último que había y bueno la señal no era buena así que le habíamos atado a la antena cable de cobre como de 30 metros que lo subimos a una de las antenas se lo enroscamos ahí y lo único que escuchábamos radio Colonia radio Colonia el día del hundimiento la noticia que dio fue que fue atacada la flota argentina y que hundieron al crucero general Belgrano al destructor Buchar y al Piedra Buena nos dio como hundidos a todos que ahí el pensamiento fue decir que hijos de puta espero que en mi familia nadie esté escuchando esta radio de mierda porque debe pensar que estoy muerto todavía estamos vivos no nos maten antes de tiempo pero bueno lo único que escuchábamos era eso y cada tanto no siempre teníamos buena señal donde estábamos en el medio del océano las señales no eran buenas de acá del continente no escuchábamos ninguna radio Colonia si llegaba pero ahí medio medio se entrecortaba era lo único que teníamos que podíamos escuchar porque después las comunicaciones eran entre los altos mandos de la armada y los comandantes de los buques que ellos sí tenían comunicación pero nosotros no no llegaba muy poca información ¿y tampoco te podías comunicar con tu familia? no no estabas en el medio de la nada no había celular no había teléfono satelital no puedo calcular que en mi casa no había teléfono tenían en la casa de mi abuela nosotros para comunicarnos de ahí no había forma de comunicarnos cuando llegué a Ushuaia despaché una carta diciendo que estaba bien que no nos habían hundido a nosotros que estaba todo bien y fue la única carta que despaché a mi casa esa entrada de Ushuaia que dijeron si alguien quiere mandar una carta háganla que las despachamos todas juntas fue lo único que llegó a mi casa después a mí no me llegó carta nunca porque bueno no había correo en el medio del océano así que la comunicación era muy poca no sabía cómo estaba mi familia cómo la estaban pasando ni ellos sabían mucho de mí Roberto el 5 de mayo desembarcan todos y ustedes comentabas que vuelven a patrullar que ahí quedan ustedes patrullando por una zona del Atlántico claro nosotros patrullábamos toda la zona del sur isla de los estados nosotros quedamos patrullando hasta el 10 de julio el 10 de julio recién un mes después de haber terminado el conflicto un poquito menos de un mes fue el día que regresamos a Puerto Belgrano nos estuvieron patrullando ahí había terminado el conflicto y nosotros no entrábamos a Puerto nos mantenían ahí no sé con qué propósito ni para qué porque ya había terminado todo pero fuimos creo que fue el último buque en entrar a Puerto Belgrano así que bueno ¿y recibían noticias de lo que iba pasando en las islas? recibimos la noticia cuando se había decretado el cese al fuego que se había firmado el cese al fuego todo que ya había terminado el conflicto eso sí recibimos noticias después día a día no íbamos sabiendo qué pasaba porque no teníamos forma por ahí algún comunicado que escuchábamos de Radio Colonia así pero muy esporádicamente y ahí decía cómo iba leyendo los partes que se daban acá pero más de eso no sabíamos nada ¿el hundimiento del ship por ejemplo el 4 de mayo les llegó la noticia también para levantar el ánimo? no creo que no nos llegó noticias hasta después de los ataques de la fuerza aérea y eso no la fuerza aérea la aviación los buques que se iban hundiendo creo que nos había llegado algo que habían hundido al invencible que no fue hundido fue averiado pero creo que fue una de las pocas noticias que nos llegó después no sabíamos mucho sabíamos que estaba el conflicto pero no no sabíamos si si íbamos ganando si íbamos perdiendo si va ganando o perdiendo entre paréntesis porque nadie gana todos perdemos en una guerra pero no sabíamos mucho más de eso si íbamos a entrar en combate directo ahí era minuto a minuto ver qué íbamos a hacer y en esa vida desde el 5 de mayo hasta el 11 de julio dijiste el 10 de julio 10 de julio era vida digamos normal dentro del buque no normal después del hundimiento no hubo más vida normal después del hundimiento del Belgrano no hubo más vida normal porque qué sé yo vimos la realidad de lo que era la guerra de la angustia de los que habían fallecido después nos enteramos en un solo ataque son la mitad de los caídos nuestros en la guerra en Malvinas son del crucero o sea fue un golpe al menos para mí con la edad que tenía fue un golpe duro es decir ver la gente como venía quemada fallecido te cambia la vida ya no era tanto de alegría como fue zarpar antes del 2 de abril para ir a recuperar las islas y no decir cuánta gente está muriendo tendrá sentido todo esto qué pasará qué pasará con las familias que no tienen más a su hijo a su padre a su esposo son todas cosas que te bajan de golpe y entras a a pensarlas y decir qué mierda que es todo esto mencionaste que el 14 de junio cuando es el cese de hostilidades si les llega la noticia cómo cómo lo tomaron ustedes esa noticia con bronca con bronca porque ahí dijimos perder tantas vidas llegar hasta acá porque no seguir si ya está yo creo que después del hundimiento del Belgrano nosotros dijimos bueno la vida nuestra ya está vamos a dar la vida por la patria vamos a dar la vida pero vamos a sacar a estos de acá y cuando te dan la noticia que todo terminó que vuelve a flamear la bandera de ellos en las islas decir mierda para qué fue tanto está bien en todo sentido podemos seguir reclamando 150 años más pero los que quedaron no vuelven nunca más quedan en el recuerdo nuestro y de algunos argentinos nada más porque si fuera en el recuerdo de todos bueno vaya y pase pero fue algo que decía tanto sacrificio de vidas humanas jóvenes tienen mayores soldados oficiales instruidos no instruidos lo que quieran eran todas vidas de argentinos hermanos míos entonces te pega y duele preferible a veces decir me quedo con ello pero logramos el cometido y no tener que volver así no diría derrotado pero qué sé yo habiendo dejado eso que si puta si podíamos haberlo tenido nosotros ¿qué edad tenía no Roberto? 16 años ¿eras el más joven? el más joven de Malvinas yo cumplí años el 25 de noviembre cumplí el 25 de noviembre del 81 los 16 había otro que era de la misma edad que yo pero un día más grande que era Mario Vilca Condorí compañero mío de la escuela de mecánica él cumplía el 24 de noviembre un día antes que yo por eso yo era el más joven Mario falleció en el crucero o sea que creo yo que es el caído más joven de toda la guerra el héroe más joven que tenemos Mario Vilca Condorí que no sé si era de alguna provincia del norte de Salta algún lugar de eso así que después bueno tenía compañeros míos pero ya cumplieron los 17 durante el conflicto otros tenían 16 pero ya con 8 meses 9 estaban más cerca de los 17 pero si el más joven fui yo el 10 de julio vuelven al puerto y ahí ¿qué pasa? y ahí caímos en la realidad llegamos a puerto vos decís bueno alguien nos va a estar esperando para recibirnos dos personas nada más para recibir las amarras no había nadie en el puerto nadie ningún ningún oficial de alto rango nada bueno llegamos a puerto nos vamos de franco nos dan licencia armaron un trozo para darnos licencia perdón Norberto ¿cómo fue? digamos dos personas decían nada más dos o tres personas que eran pero ¿y cómo fue bajar de ustedes después de estar navegando desde marzo? ¿cómo fue bajar ante nada? no nosotros pensamos que bueno alguien va a ver esperándonos qué sé yo por lo general cuando llegan los buques a puerto hay más gente hay autoridades pensamos que iba a haber algo no te digo la banda tocando porque pero una guardia de no había nadie después a nosotros nos dieron el brevet que fue la primer medalla con orgullo nos pusimos en el pecho y salimos de Franco y ver que los que no habían ido nos miraban así como rebajándonos porque como que perdimos yo creo que esa era la envidia que ellos tenían de que nosotros habíamos podido ir estar en Malvinas en la recuperación y ellos quizás se quedaron sentados en una oficina nos miraban con bronca dentro de la armada bueno ya ahí el primer golpe de decir puta estos pelotudos te miran así no saben lo que es era una guerra nosotros no tuvimos cuerpo a cuerpo pero lo sentimos y estos tipos que te miren así como diciendo ah mirá la medallita que tenés para qué si perdiste ya ahí el primer golpe después subirte al tren y venirte en silencio doce horas en el tren sin sin nadie que te diga che bien suerte que volví no veníamos todos calladitos sentados en el tren un silencio que nunca cuando veníamos de vacaciones a nuestras casas veníamos todos de joda todos contentos alegres esa vuelta subimos todos al tren calladitos nadie decía nada todos con sus pensamientos bajar en constitución tener mi primer problema con un policía federal que me vio me dijo ah ustedes vienen de Malvinas y cagón me dijo me quise agarrar trompada me iba a matar porque tenía 16 años 45 kilos pero entré a decirle de todo se metió el otro policía le digo vos te pensás que sos valiente por estar secuestrando gente pelotudo metiendo a las mujeres en una comisaría peleamos mal el otro frenó todo me fui me subí al 100 me senté en el asiento y me puse a llegar hasta casa así que me cago la vida no sabes lo que es eso pero bueno es lo que hay que pasar llego a casa saludo a mis viejos me abrazo y la noticia que el día anterior llegó yo de Araporto falleció mi abuelo que era el el que me enseñó todo en la vida así que seguí con los golpes los golpes bajos que te da la vida a veces pero bueno acá estamos seguimos adelante y cuando subiste al colectivo los que estaban en el colectivo el colectivero no sé si había no me di cuenta yo me senté y no veía nada no veía nada no escuchaba nada estaba con tanta bronca encima que era rabia impotencia de decir ¿por qué no salí con un arma meterle tres tiros en la cabeza a este pelotudo? lo único que pensaba era eso así que no sé mirá no sé si el colectivo me cobró o no me cobró no tengo idea sé que me subí al 100 en constitución bajé en centenario y áreas el día caminé a dos cuadras hasta mi casa ¿y cómo fue esa caminata? en la caminata ya ahí bueno era la ansiedad de ver a mis viejos mis hermanos ¿sabían que estaba llegando? no, no sabían sabían cuando golpeé la puerta o sea yo cuando salí de allá no avisé nada porque bueno salí se van a su casa listo ya está no iba a mandar una carta para llamar por teléfono tenía que hacer que vayan hasta la casa de mis abuelos que estaba a 20 cuadras yo me voy para allá y listo yo lo que quería era salir y llegar a mi casa así que no, no sabían nada se enteraron ahí ¿y cómo fue ese momento? no, fue el reencuentro de bueno los abrazos los llantos de mi vieja algunas lágrimas de mi viejo mis hermanos yo ya ahí no, ya ya me había endurecido así que ahí ni una lágrima nada ya había llorado lo que tenía que llorar antes creo de ahí en mano volví a llorar y bueno todo y cuando fue todo bien cuando fue la noticia de mi abuelo me agarré me quedé solo en la pieza y me encerré adentro del ropero ahí sí me puse a llorar adentro del ropero solo salí del roperito lo más bien como que no pasó nada y dije me voy ahora vengo ¿dónde vas? a la casa a la abuela a saludar a mi abuela así que esa fue la vuelta a casa con ninguna fanfarria nada nada de gloria ni nada más volví como volve alguien que fue derrotado ¿y el reencuentro con tu abuela? el reencuentro con mi abuela emocionante emocionante porque bueno había fallecido mi abuelo dos días antes así que bueno ella contenta que yo había vuelto y nada estuve un rato y me agarré y me fui ¿y a partir de ahí cómo empieza o cómo continúa tu vida? bueno mi vida continuó volví a la armada entré a pedir la baja me quería ir me quería ir quería la baja logré que me dieran la baja en septiembre del 84 porque yo había firmado un contrato por cuatro años no me lo querían rescindir así que bueno hice todo lo posible y lo imposible para irme de baja en el septiembre del 84 logré irme de baja ahí venía la otra cosa ¿qué hago ahora? entrar a buscar trabajo ¿y por qué te quisiste ir de baja? quizás por la poca edad el el desprecio de ver algunos tarados de la fuerza que hoy en día veo que es todo por envidia que nos miraban mal como que nos rebajaban y los golpes que te van dando la vida a veces decís no ya está quizás no me hubiese ido de baja como muchos de mis compañeros que siguieron y se se retiraron pero yo dije no esto no yo no estoy para esto no no es lo mío va a terminar mal esto porque cuando viniera alguno a decirme algo íbamos a tener problemas cuando volví al buque intenté suicidarme me puse la pistola en la cabeza me frenó un amigo sin saberlo entonces dije no ya está basta ¿qué voy a hacer? ¿me voy a terminar suicidando? ¿voy a terminar pegándole un tiro en la cabeza a alguno? no esto no es lo mío y logré irme de baja ahí vino el problema de insertarme de vuelta en la sociedad perdón perdón Norberto antes de reintegrarte en la sociedad desde que volvés al buque hasta el 84 que te vas de baja tú te tenías que presentar en el buque sí, sí, sí yo estaba yo estaba en el buque yo seguía la vida normal en el buque salíamos a navegar trabajaba todos los días de 6 de la mañana a 2 de la tarde los fines de semana teníamos franco después de las 2 de la tarde si no tenía guardia yo salía del buque me iba a ir a punta alta que alquilaba una piecita para estar fuera del buque pero seguí hasta el 84 que en el 84 me mandaron ya por yo quería la baja así que empecé a ser cagada a tener mala conducta me mandaron destinado a Ensenada a un dique flotante y ahí seguí con la mía yo me quería ir de baja así que en septiembre me dieron la baja ¿y en ese periodo la Armada nunca tuvo algún tipo de contención? no es más tampoco la tiene ahora el 2 de abril a mí la Armada ni la Armada ni nadie me llamó para un acto oficial 40 años después yo me fui y como que se sacaron un peso encima nos sacamos este y ya está a mí nunca nadie me llamó para decirte che necesitas una valla aspirina ¿te pasa algo? ¿querés algo? no para la Armada y creo que éramos una molestia recién ahora se nos está empezando porque entramos nosotros a decir seguimos acá seguimos acá pero nunca nadie me llamó para nada nunca nadie me dijo también que si yo me iba de baja tenía dos años para volver a las fuerzas y me arrepentía ya está se fueron estos dejate joder porque nos fuimos muchos pero jamás me llamaron para nada así che boludo toma anda a hacerte atender el hospital si tenés algún problema no arreglate como puedas así que el abandono lo sentimos por parte del Estado por eso hay tantos suicidios posguerra no sé cómo habrá sido en las otras fuerzas ni si alguno habrá tenido un trato especial dentro de la Armada yo nunca tuve nada fui cumplí mi deber y ya está listo sos desechable pero bueno por más que les pese seguimos acá seguimos acá y ellos muchos sienten la bronca de no poder haber ido Norberto 84 lográs que te dé la baja si y ahí decías empezar tu vida empezar de nuevo bueno en el 84 18 años bueno dije ofrecen trabajos a los excombatientes en Entel en Segba en ferrocarriles todos los lugares donde fui nunca conseguí nada dejá el papel ahí claro habían pasado dos años ya habían tomado muchos te miraban como diciendo un loquito de la guerra si dejá los papeles te vamos a llamar hace 40 años espero que me llamen de de alguna de las empresas que daban trabajo a los excombatientes bueno no conseguí así que laburé de barrendero un mes salto la chaveta con con el encargado así que dejé de laburar laburé de ayudante albañil talleres mecánicos fábrica de vidrio lo que sea hasta que me fui a trabajar los pesqueros me fui a los pesqueros de altura con los japoneses ahí estuve cinco años trabajando cinco años que estaba más loco que lo que había quedado de conflicto si hay algo pesado laburé en un pesquero así que iba me embarcaba 60 días estaba cuatro días en puerto volví a salir 60 días y lo hice hasta los 27 años más o menos ahí bueno después entré en una productora y dije bueno quiero formar una familia tengo que dejar los pesqueros tengo que dejar todo atrás y a los 31 años me casé porque después empecé a trabajar en una productora empecé a trabajar en crónica como editor y ahí dije bueno voy a formar mi familia ya cuando estaba en la productora pero primero tenía que estar bien yo me llevó hasta los 31 años o 30 años de decir bueno creo que estoy estable como para poder tener una familia formar una familia y poder llevarla adelante así que gracias a Dios me casé a los 31 tengo mis dos hijas mi señora seguimos juntos me aguanta todavía porque hay que aguantar cuando te salta la locura mis hijas hace dos años más o menos tres que empezaron a conocer un poquito más de la historia porque he ido a dar charlas en los colegios donde trabajo yo que estaban ellas y ahí empecé a hablar un poco más durante 20 años el tema Malvinas para mí se olvidó hice un bajé una paraciana que no no quise hablar no hablé con mi viejo no hablé con mi vieja los dos ya muertos nunca se enteraron de nada así que era un tema tabú en casa no se hablaba y mis viejos me acompañaban si no querían hablar no hables y bueno gracias a Dios salimos adelante podemos estar dentro de todo creo que no estoy tan mal de la cabeza bien del todo no estoy pero creo que hago las cosas lo mejor que puedo pensando en mis hijas y pensando en el futuro del país que ojalá tengan un futuro bueno como estoy viendo últimamente que me duele porque sabés que chicos de la edad de muchos que ahora no tienen rumbo ofrecieron su vida por la patria así estos chicos no sé dónde van a ir si volviéramos ojalá nunca pasemos pero si volviéramos a pasar algo así iría yo no quiero que vaya ningún chico de esto Norberto y al centro de veteranos ¿cuándo empezaste a tener contacto con con los centros de veteranos bueno al principio era medio difícil eran solo soldados conscriptos después se fue abriendo más pero bueno yo me aislé yo porque no sabía cómo cómo tenía que afrontar las cosas quizás si me hubiese acercado antes no hubiese esperado tanto para casarme hubiese empezado a hablar antes de tantos años o sea me aislé yo me fui a los buques pesqueros con 20 años estuve ahí tratando de hacer mi vida creía que estaba todo bien y ahora unos 12 años más o menos que empecé a acercarme a los centros de descombatientes y ahí entré a conseguir contención poder hablar con pares tuyos que todos pasaron por algo similar a algunos les costó menos a otros nos costó más pero bueno es un lugar de contención más que nada lo que no nos dio el Estado lo tenemos en los centros veteranos y gracias a Dios están los centros veteranos si no los suicidios hubiesen sido muchísimos más así que bien con los muchachos conseguí muchas cosas que quizás solo no las hubiese hecho o no hubiese visto bien las cosas y hasta que empezaste hace 12 años fuiste al centro de Lanús o fue con otros no, no fue al centro de Lanús siempre en Lanús antes no habías hablado con otros compañeros tuyos no después de unos años de haberme ido de la fuerza me reencontré con algunos que estuvieron en el buque que viven por acá hay uno que vive en mármol y durante 15 años no lo había visto nos reencontramos bueno después sí entré a reencontrarme con con barrio al buque hoy en día sí tenemos grupo nos hacemos las reuniones anuales pero durante muchos años no aislado de todo y en estas reuniones que hacen ahora se juntan oficiales suboficiales nos juntamos tratamos de ir toda la dotación con familias hacemos los encuentros bueno ahora fue en Punta Alta el 30 de abril que por suerte pude viajar viajé solo pero fui dos días estuve ahí sí son reuniones de tres cuatro días que se hacen de una hermandad que se hizo porque en ese momento nosotros no discriminábamos soldados oficiales suboficiales éramos una unidad quizás en otras fuerzas sí hubo discriminación y todo pero nosotros el torpedo que fue al crucero no decía solo para soldados solo para oficiales ahí cuando te toca te toca a todos por igual cuando estaban arriba de una balsa eran todos iguales no era el oficial tenía mejor comida mejor ropa estaban todos en la misma mojados llenos de petróleo y muchos quemados eran lo mismo eran lo mismo lo que fueras por eso en los buques se forma una hermandad diferente sabes que convivís 30 60 días navegando con las mismas personas comiendo lo mismo sufriendo lo mismo y alegrándote por lo mismo ¿qué es Malvinas para vos? Malvinas es mi vida Malvinas es algo que se va a ir conmigo a la tumba y espero que poder transmitir el sentimiento para que siga en mis hijas y en las generaciones que siguen Malvinas es un antes y después en mi vida Norberto algo que no te haya preguntado algo que quieras contar algo que quieras que quede no que quede no que se yo quizás que haya un poco más de patriotismo en este hermoso país que seamos más nacionalistas que miremos y valoremos lo nuestro basta de ir los de afuera acá hay muchos héroes paseando entre medio de todo sin ser visto un poquito más de de respeto a los caídos a los familiares de los caídos un poquito más de valoración yo no pido plata no pido nada pero que se valore a nuestros caídos no puede ser que a 40 años vos yo doy charlas en las escuelas y le digo ¿cómo se llama primer caído de Malvinas? ah no sé no sabemos pero si le pregunto por alguna batalla de Estados Unidos la saben entonces empezar de arriba no van a empezar nunca a querer cambiar las cosas bueno empecemos a cambiarlas de abajo para arriba que se den cuenta que que todavía estamos que si no fuera por los centros de veterano y los veteranos que van a dar charlas a los colegios Malvinas ya estaría olvidado hace 40 años entonces a muchos les molestamos que estemos pero les molesta que se cuente la historia real no la historia que quieren contar algunos ¿qué esperan que estemos todos muertos para inventar cualquier historia? aprovechen que todavía hay muchos que merece escucharse sus historias lo mío fue una pavada al lado de los muchos lo que pasaron muchos veteranos y lo que dieron muchos veteranos lo mayor que puede dar una persona es su vida la dieron por la patria entonces si no valoramos eso ¿qué valores tenemos? no valorás un un argentino que fue y derramó su sangre por todos nosotros nosotros volvimos ellos quedaron así que me parece que es hora de empezar a valorar lo nuestro y déjame ir para afuera nada más qué sé yo no sé gracias